Hola, aquí estamos en la escuela de MMA Roof Sport. Yo aquí, Daniel Vanderlei, el perro, con mi estudiante, Manuel Sánchez, peleador profesional. Vamos a enseñar una técnica de submisión, el piso. Esta submisión es cuando uno tiene problemas de romper aquí la pegada y no está muy duro de agarrar la submisión en el brazo. Voy a tratar de salir para un triángulo. Empezando con ese pie aquí que usamos para romper la pegada, ahora solo voy a poner todo mi pie adentro. Luego después, yo voy a quitar la pierna, estar arriba de la cabeza y dejar espacio para que regrese mi guardia. Y aquí estoy bloqueando el triángulo. Bien justo, con los dedos para arriba, no está así. Y juntando las rodillas, ¿ok? Quede bien apretado y poder ahorcarlo bien. Espero que tengan ayudado. Estos son para mis amigos de México, ¿ok? Pues... Pues...